¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, según sea el momento, la hora o el lugar que usted esté viendo. Los saluda a su amigo y servidor Raúl González Nova para informarles, decirles y comentarles que a dos años, a dos años de gobierno, el presidente municipal, el pintoresco presidente municipal, Luis Mayadoro, sigue sin conocer su municipio, así textual, sigue sin saber dónde dice que realiza obras. Quisiéramos preguntarle a este presidente pintoresco Edil, emanado del Partido Morena, dónde queda el boulevard, ahí en Colinas del Sol, porque hoy me di a la tarea de recorrer todo el fraccionamiento y no lo encontré. Pero vamos, vamos para que usted escuche y vea, porque luego este pintoresco Edil dice que le tengo mala fe, yo no le tengo mala fe a nadie, solitos estos políticos mafiosos se empinan, como ahorita él, con su video que dice que ya está haciendo obras hidráulicas y ya lo informó en su segundo informe de labores, esto sin aún terminar la obra. Pero vámonos a su video de él. Durante el año 2020 se realizaron trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en Boulevard Nevado de Toluca, fraccionamiento Colinas del Sol, San Agustín. Claramente ustedes escucharon ahí el boulevard. Bueno, no hay boulevard, no existe ningún boulevard. Nada más para que se den cuenta cómo el Edil a dos años no sabe ni dónde está parado, no conoce ni su comunidad, no conoce ni su municipio, hombre. Imagínense si estos errores los tienen en donde están disque realizando obras que no saben ni dónde las están haciendo, porque las están haciendo en un boulevard que nadie conoce. Imagínense cómo están las arcas municipales de los dineros. Ahí sí hay un grave problema, porque tenemos bastante evidencia donde los dineros no han sido ejecutados como debe de ser, como corresponde, como lo deben de manejar. Pero bueno, yo estamos esperando, estamos esperando que las autoridades correspondientes actúen, actúen para hacer lo propio y demostrarle a este Edil, como siempre lo hemos demostrado a él y a muchos más, que nosotros cuando hablamos sostenemos lo que decimos porque tenemos las pruebas en la mano. Nos vemos hasta la próxima. No se deje engañar por este pintoresco Edil. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Informado para ustedes, su amigo y servidor, Raúl González Dova. Estamos bien seguidos.